Corea del Norte, país que no ha administrado una sola vacuna contra la COVID-19, informó que seis personas han muerto a causa del patógeno y que miles estarían infectadas. Un día después de que el régimen reportara la detección de sus primeros casos de coronavirus desde que empezó la pandemia, el líder norcoreano Kim Jong-un visitó el Centro de Emergencia Epidémica Nacional, donde apareció por primera vez con mascarilla. El mandatario aseguró que desde el final de abril una fiebre de origen desconocido se ha propagado de manera explosiva por todo el país, resultando en unos 350.000 casos de fiebre en poco tiempo, de los cuales unos 162.000 han sido tratados con éxito. Kim añadió que en el último día se detectaron 18.000 nuevos casos con la altamente contagiosa variante Omicron. La situación preocupa por lo contagioso que ha demostrado ser y el hecho de que el país, que lleva aislado del exterior desde 2020, ha rechazado la donación de casi 5 millones de dosis de vacunas por parte del mecanismo COVAX, no ha puesto una sola dosis y no tiene aún un plan nacional de inoculación. A esto se une la escasez de recursos médicos y una capacidad de detección que se considera escasa.